Le hacen el cuento del tío a los adultos mayores, les dicen que han sido beneficiados con la reparación histórica, los guían hasta un cajero, hacen que retienen su dinero los adultos mayores de las respectivas cuentas y ese dinero les piden que lo depositen en otras cuentas. Tenemos un audio para conocer cómo es esta modalidad. Si vos me decís que no querés hacer un trámite que conlleva 5 a 10 minutos, yo cierro el informe y lo mando a tu provincia y localidad, a la ANSES, y que no van a cobrar el aumento de 4.800 de lo que sería la reparación histórica, señora. ¿Y a dónde tengo que ir? A un cajero automático. Si la tarjeta es LIM, lo vamos a un cajero automático LIM, si la tarjeta es BANELCO, lo vamos al sistema de BANELCO más cercano. Hace una consulta de saldo para ver cuánto tenés y cuánto se te va a agregar. De esa forma estamos trabajando, son las reglas y condiciones, ¿me entendés? No podemos violar la ley, como quien dice, ¿me entendés? ¿Qué tarjeta consiguió usted? De jubilación. De jubilación, ¿de qué sería, por favor? Un parentesco, coméntame. Mi mamá. ¿En la cual? ¿Operamos con la tarjeta de tu mamá? ¿Cuánto es el monto máximo que te dé para sustraer por día? 10.000. Por suponer, te agregamos los 72.200 y sacas los 10.000 y lo que le sacas por ventañero, sacas. Pero mañana a primera hora te van a quitar lo que tiene la sede de tu provincia y localidad, señor. ¿Y cómo se está, vamos? ¿Vamos a cerrar los informes y no se pierden la reparación histórica de los 4.800? Aparte de esos árboles que están cobrando, ¿o hacemos la operación en el día de la fecha? ¿Oye, hacemos la operación? Escúchame, ¿te vas a dirigir nuevamente al cajero automático? Sí. Bueno, una vez que esté en la puerta de la identidad bancaria del cajero automático, me mandas el mensajito de texto con la palabra consulta de espacio trámite, por favor, ¿sí? Sí. Tenés conocimiento que estamos siendo grabados y monitoreados por una mejor atención del cliente y por el máximo tribunal de la cual no tiene que haber ninguna falencia. A las 11, ¿tomo la comunicación o cómo querés que hagamos? Y te daría yo, te marcaría y vos me llamarías, como hiciste ayer. Bueno, dale. Dios mío, uno escucha esto y no puede creer que haya gente que se dedique justamente a estafar a los adultos mayores abusando de la inocencia y de la confianza, ¿no? Bien lo han dicho, no hay gestores de ANSES. No, no hay gestores. O sea, que cualquier persona que llame y encima les pregunte toda esa cantidad de datos, ustedes no saben quién está del otro lado. Entonces, ante esto, corten. Si es de ANSES o si es realmente por allí un hijo y demás, que ahora lo vamos a ver con otro caso, va a volver a llamar o se va a dirigir a la casa de ustedes, pero no cualquier extraño. ANSES no tiene agentes. No, los bancos no mandan a personal a retirar billetes para cambiarlos por otra denominación. La gente de supuestamente Ecogas o alguna otra empresa de servicio no tiene por qué entrar a su vivienda para corroborar ni controlar. Nada. No. Todo se debe hacer de manera externa. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque nos vamos ahora a San Martín. A San Martín. 84 años. Esta persona, este señor, que justamente le hicieron este cuento del tío, esto de que iban a cambiar los billetes y justamente para no perder la validez de los mismos, lo iban a cambiar. Entonces, mandan a una persona a retirar la suma de, en este caso, 440 mil pesos. Eran todos los ahorros de este hombre. Delincuentes le robaron esta plata que justamente él guardaba desde hace mucho tiempo en su domicilio. La víctima denunció a la policía que cerca de las 16 de ayer recibió un llamado de un hombre que se hizo pasar por su hijo. Este le dijo que un empleado de un banco pasaría por su casa en calle Tomás de San Martín para buscar el dinero que tenía allí debido a que se iban a vencer. El hombre relató que 15 minutos después llegó una persona a su casa quien se identificó tal como se lo había dicho su supuesto hijo. Sin dudarlo, la víctima, este hombre de 84 años, le entregó en mano 440 mil pesos. Mucha plata. Ahorro. Todos sus ahorros. Todos. Ahorro de tres años de su vida. Más tarde, cuando se comunicó realmente con su hijo, se dio cuenta que había sido víctima de una estafa y que había perdido todo su dinero. No solamente lo despojan a este hombre de sus ahorros de tres años, de todo el dinero con el que contaba. Además, ¿sabes? El shock que implica para una persona de 84 años un disgusto como este.